La broma cubre los cementos de horizonte Falla Lima y las abuelas no responden Y hay un zombero contigo Que se ha colado en la señora No se ve nunca, esto es nuestro honor Que están en un saco de ideas y tesor Necesidades sustentas nacidas en la comunidad Cienzo a la persona murió de ti La broma cubre los cementos de horizonte No hay jugador de mí ¡No se veis! La broma cubre los cementos de horizonte Las parabolitas giraron sus cabezas Su gran dulce mente No es que te inquieta El día que no te haremos Una mentira que adorar La broma cubre los cementos de horizonte 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 Entre la maraña de frecuencias rotas Un hilo de doble, de bronca, frase Entre la trama de borrosas formas Un indicio de paisaje Entre la maraña de frecuencias rotas Un hilo de doble, de bronca, frase Entre la trama de borrosas formas Un indicio de paisaje Entre la maraña de frecuencias rotas Un indicio de paisaje rotas Un indicio de paisaje rotas Entre la trama de borrosas formas Entre la trama de borrosas formas